Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a una edición más. Nos honra siempre presentarte el talento cinematográfico con mucho respeto a todos ustedes y donde se rinde un humilde tributo a nuestros héroes, los cineastas puertorriqueños. Bueno, la internet y el mundo cibernético ha sido de mucho provecho para la humanidad, pero también a través de este medio de comunicación se han creado crímenes. Con muy escaso diálogo, este corto logra el suspenso necesario para mantenerte pegado para saber cuál será el desenlace. Vamos a pasar a conocer el corto titulado o distorsión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 bien amigos de regreso a cortometrajes tv y el corto que acabamos de disfrutar presenta una realidad que la verdad que los últimos tiempos la hemos estado viviendo mucho el mundo de cibernético bueno o malo bueno eso es eso está para estudiarse todavía pero aquí tenemos a nuestra invitada especial carolina seda creadora de este corto que corto bienvenido como estas un gusto tenerte aquí con nosotros como surgió esa idea pues a mí me gusta mucho lo que es el suspenso y el y el horror que son mis dos generos favoritos y pues tuve la oportunidad de crear mi primer cortometraje porque estudiaste cinematografía y pues decidí enfocarme en esta historia que es sin diálogo y pues sobre una mujer que hostigada en las redes sociales entonces pues yo quería que se inspirara en el horror de antes que mucho no se ve es alguien misterioso y que se ve mucho en las series ahora y en las películas que tienen que ver todo con esto de lo digital ese suspenso de quién es el asesino quién es el que la busca estuvo bien bueno y ese y ese proceso de que no tuviera diálogo fue un reto o fue más llevadero a través de que fuéramos escribiendo la historia pues desde un principio queríamos que no se viera y nada entonces en lo que íbamos visualizando la historia pues fuimos creando esto de hacerlo con efectos especiales como se ve en el cortometraje y así surgió sin diálogo y yo creo que eso fue lo que mucho que gustó ¿lo editaste tú? no no lo edité yo ok y entonces ese proceso de edición es vital porque vimos como hiciste las transiciones así fue como lo visualizaste desde un principio o ya en la pieza final estuviste añadiendo elementos no este así fue como lo visualizaste desde un principio yo quería que no tuviera diálogo que fuera a través de efectos de este como donde sabes de texto que está bien de moda ahora y pues así nos dejamos llevar ¿cuántos pertenecieron en ese crew? creo que fue un grupo de 13 personas ok ¿se te hizo difícil conseguir ese grupo? no no porque todos éramos compañeros de la universidad y todos siempre éramos el mismo grupo así que pues este siempre éramos como una familia pequeña y siempre nos mantuvimos juntos muy bien creando muchos cortometrajes que han participado en muchos festivales locales y pues de eso se dio la discusión ¿y este lo ha llevado a algún festival? si este ha ganado sobre 6 premios de hecho uno de esos fue mejor edición en el Puerto Rico Horror Film Festival muy bien que bueno categoría de horror si muy bien ¿eso fue que año? en el 2015 en el 2015 este cortometraje se realizó en el 2014 así que nada esto por ir para adelante lo llevamos este distribuyendo en todos los festivales locales y pues ha sido un éxito yo creo muy bien si a mi me encantó que bueno ese proceso de traer algo real a filmación esa es tu misión como creadora como directora y editora este pues yo creo que sí porque básicamente yo me he dejado en mis dos cortometrajes que yo he hecho pues me he dejado llevar entre dos personajes y entre dos situaciones que ocurren ¿como se llama el otro? el otro se llama Hasta Viejo Hasta Viejo si ese es más reciente si es un corte de comedia romántica y se lo dedique a mis bisabuelos así que hice recreé como ellos se conocieron que bonito y así que espero presentarlo romance si ok pues estaremos pendientes por ahí para así que espero presentárselo la próxima vez claro que bueno ahí si estaremos pendientes entonces eres novel en la industria de cortometrajes pero también me dijiste fuera de cámara que has hecho largometrajes has asistido en producción si yo estuve en la oportunidad de trabajar en yo soy un político que estuvo en cine hace poco ok y también trabaja en mi abuelo se quiere casar que es de Davida Ponte y pues ellos dos, yo hice mi práctica con Davida Ponte de la universidad y pues antes de eso pues hice yo soy un político y ese proceso de largometraje ¿te reta? ¿te animarías a hacerlo? Sí, me reta y me motiva y me apasiona y pues está en mis largos planes Muy bien y al momento ¿continúas trabajando con cortometrajes? Sí, ahora estoy realizando lo que es mi primer cortometraje animado que también ya pues cuando pase su faceta de festivales locales pues espero también traerlo a acá al canal Animado señores así es que eso está interesante vamos a hacer una breve pausa y continuamos dialogando con nuestra invitada especial de esta noche El programa para el desarrollo de la industria cinematográfica tiene la misión de desarrollar y fortalecer la industria fílmica de Puerto Rico a tono con ello la entidad administra dos programas cada uno con su propio enfoque pero unidos en un fin común crear las condiciones idóneas para estimular el desarrollo de una industria fílmica local capaz de producir y exportar películas, series de televisión, comerciales, espectáculos grabados en vivo, videojuegos, entre otros productos acceda a finpuertorrico.org para conocer acerca de los programas disponibles tanto para proyectos internacionales como para los cineastas locales Muchas gracias al licenciado Demetrio Fernández director del programa para el desarrollo de la industria de cine de Puerto Rico y la compañía de comercio y exportación por el apoyo a la gran familia de nuestro cine boricua Seguimos conversando con Carolina Seda directora y coescritora del corto Distorsión que disfrutamos al inicio del programa Carolina me estabas contando que ahora estas en proceso de realizar un corto animado como ha sido esa experiencia es mas dificil me imagino en el proceso creativo Ok pues a mi me gusta siempre como quien dice este sin causa el box ya tengo pues mis dos cortometrajes y obviamente pues antes de realizar mi largometraje que es un proceso bastante dificil pues quise pues tener mi primer cortometraje animado también tengo un video musical pero nada entre ese proceso osea que en el proceso que llevas creando has hecho diferentes géneros diferentes conceptos me estabas diciendo que hiciste uno de romance si háblame un poquito de ese quien participo de el ya esta hecho pues ese cortometraje fue mi proyecto final de la universidad ok y participo Gerardo Ortiz que es bastante reconocido actor junto a su esposa y pues de música de composición este Cuco Peña pues dono su música para el cortometraje mmm que bonito si pues eso tiene que ser con Bohemia vamos a estar pendientes de ese corto y porque te interesas en el cine la industria esta un poco dificil no este pero se puede hacer porque ya vemos que esta evolucionando mmm porque como te interesa en ella ok pues yo desde pequeña me crié en producción de televisión y en eventos de conciertos por mi madre mmm entonces pues desde chiquita siempre estuve la mayoría de mi familia esta en la industria creativa ajá ya sea en música o en televisión que bien y entonces pues mi madrina se era duro de full sale de show production y pues ahí seguí con esa rama y decidí estudiar el cine ok y has hecho televisión también o no? no no he hecho televisión te entraste de lleno al cine si si yo dije pues me voy un poquito diferente entre ellas dos y pues me voy a hacer cine muy bien y como sigues en la industria vas a continuar grabando cortometraje pues espero poder este entrar en lo que es la industria pues americana que es un poquito también dificil pero nada poco a poco se va llegando ahora con la ventaja de las redes sociales poco a poco se va llegando a lo que uno quiere y obviamente pues a largo plazo pues realizar mi primer largometraje muy bien pues te felicito porque sigues este calando hondo en la industria y hay que continuar hay que seguir algún consejo que le puedas dar a esos integrantes noveles en la en la pues que no se rindan y que sigan adelante y que esto va para largo que tienen que tener paciencia porque es un proceso difícil y algunos te rechazan otros no pero la mayoría te abren las puertas así que que sigan adelante y esa influencia de que tienes ya amigos amistades ha colaborado con otras producciones te ha ayudado sí me ha ayudado a seguir la pasión y entonces pues está programas como cortometrajes tv que te ayuda a exponerte también y pienso que es algo muy bonito para ustedes un placer y entonces aquí te vamos a estar esperando para que nos sigas mostrando esas piezas por facebook también les invito a que busquen distorsión oye este tema de distorsión porque le pusiste distorsión fue escogido por ti sí este es que nosotros tenemos en mente hacer hay un género de antiguo que se llama italian yalo y pues es también algo misterioso como el cortometraje y pues como es el término italian yalo entonces es un subgénero del tema de horror y es de los tiempos de antes entonces pues me quería llevar por por uno de mis directores favoritos que se llama Dario Argento entonces pues él hace más horror pero yo quería mantener obviamente pues distorsión PG-13 para que todo el mundo pudiera disfrutarlo entonces pues nada surgió con que le quería poner algo de estilo italiano pero no estaba buscando y searching el significado este así que yo pienso que pegó bastante con los personajes hay una escena que este está el fotógrafo viendo viendo los este como te digo este nada está el fotógrafo en su cuarto rojo revelando la foto y pues ahí se escuchan voces distorsionadas de mujeres exacto y hace ese ahí el elemento del sonido sirve muy esencial para este proceso es como si estuviera mentalmente distorsionado porque distorsionado significa este una imagen o un video este claro que no está claro exacto y como eres fotógrafo pues pensé que iba a comer cortometraje pues muy bien pues te felicito Carolina gracias por compartir con nosotros esa pieza gracias a ustedes y ya estaremos pendientes a las próximas claro ahora vamos a conocer lo que vamos a presentarles el próximo jueves aquí en cortometrajes adelante director hasta aquí el programa de esta noche pero recuerden que tienen un compromiso la próxima semana no puedo despedirme sin agradecer a Luis Rivera de Ángel Rosario Salón por mi arreglo personal recuerden entrar a nuestra página de Facebook cortometrajes TV y darle like gracias a todos los amigos televidentes que nos siguen escribiendo a cortospr.tv arroba gmail.com resta darle las gracias por sintonizarnos como siempre y los esperamos la próxima semana a la misma hora por aquí por América TV en cortometrajes linda noche ¡Gracias!